Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Luego de recorrer 151 kilómetros en la etapa 19 del Giro de Italia, Esteban Chávez logró la victoria luego de atacar en varias oportunidades a sus compañeros de escapada. La llegada en un puerto de segunda categoría fue el escenario para que el colombiano se llevara el triunfo. Por otro lado, el también colombiano Miguel Ángel Superman López descontó segundos y está muy cerca de ingresar al top 5 de la general. Este sábado se corre la etapa 20 sobre 194 kilómetros con tres puertos de segunda categoría y dos de primera, uno de ellos sobre el final. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.